En los últimos años fuimos testigos de un fenómeno bastante curioso, señores conservadores adjudicándose el título de nueva rebeldía o nuevo punk. En el universo paralelo en que ellos viven, ser conservador termina siendo un actor revolucionario, porque aparentemente el mundo se volvió progre. Dejando la incoherencia de lado, esta gente se encuentra en las antípodas del punk. Para empezar, filosóficamente no tienen absolutamente nada que ver con el punk y segundo, ninguno de ellos hace punk. Una banda punk suena así. Por si no lo conocen, ellos son Idols, una de las bandas punk barra post-punk más celebradas de los últimos años, quienes convenientemente para este video tienen un mensaje muy cercano al socialismo y los ideales progresistas. Por eso decidí hacer un video celebrando la existencia de esta banda y de paso le mostramos a los conservadores qué vendría a ser este género musical tan particular. No sin antes hablarles del contexto y todas estas cuestiones. Se podría decir que la rebeldía punk es prácticamente un mito urbano sostenido por quienes jamás en su vida escucharon punk o no se informaron mucho al respecto. Este movimiento nace a finales de los 70's como respuesta a las políticas autoritarias de Thatcher en el Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, pero al mismo tiempo cuestionaban a los próceres de rock como Pink Floyd o Led Zeppelin. Por eso es bastante ridículo llamarse punk sosteniendo ideales conservadores y reivindicando el modelo económico al cual este género se opuso históricamente. La cuestión es que el punk llega prometiendo la construcción del circuito de distribución por fuera del mercado mainstream, pero al poco tiempo muchos de sus referentes ya tenían contratos discográficos. Es así como nace en movimiento retomando la bandera de la autogestión y la construcción colectiva, como pasa en Estados Unidos con el nacimiento del hardcore punk y el no wave o el post-punk en el Reino Unido. De los tres, el hardcore siempre fue el más confrontativo. Incluso vamos a tener bandas militantes como por ejemplo Million Dead Cup, mientras que tanto el post-punk como el no wave jugaban más con la experimentación por fuera de la formación clásica de guitarra bajo y batería. Menciono estos tres géneros porque casualmente son los tres pilares que sostienen la carrera de Idols. La historia de Idols empieza como la de muchas otras bandas. En 2009 Joe Talbot, vocalista del grupo, se junta con el bajista Adam Devonshire y deciden hacer una banda. Más adelante conocerían al resto de los miembros y finalmente en 2012 pueden editar su primer EP donde hacían ese post-punk revival bien de los 2000. No era un EP muy emocionante que digamos, más allá de estar interpretado todo con pasión y energía, no se separaba mucha de las 400 bandas inglesas haciendo lo mismo, algo que continúa en su segundo EP de 2015. Claramente eran una banda con potencial pero en su momento jamás se les dio algún tipo de reconocimiento. De hecho, su intención era grabar un LP pero nadie estaba dispuesto a financiarlo. Acá es cuando la historia pega un giro inesperado porque la madre de Joe muere. Esta situación traumática, sumado al hartazgo de formar parte del circuito del indie rock, es lo que inspira su primer álbum de estudio de 2017, Brutalism. Desde el inicio, el álbum da cuenta del sentido de hartazgo que sentía la banda. Es un track sobre no encajar con lo esperado por la sociedad y ese deseo de vivir por fuera de lo considerado normal. Todo esto interpretado de forma tan brutal como promete el título del álbum, especialmente la voz de Joe. Esta actitud anticonformista sigue en Well Done, donde critican la concepción de trabajo tradicional, es decir, no reconocer que la música y el arte en general requiere tanto esfuerzo o más que tener un trabajo convencional o una carrera universitaria. La relación de los muchachos de Idol con la academia va a ser bastante tormentosa a lo largo del álbum. Por ejemplo, en White Privilege narran como la vida universitaria termina siendo un montón de gente blanca de clase media o clase media alta perdiendo el tiempo. O en Stedon Syndrome, donde se meten con la mirada extremadamente academicista y técnica del arte. Por eso van a reivindicar figuras como la de Rothko o Francis Bacon, posicionándose en la vereda enfrente de quienes hoy hablan de en parte. Saliendo de la parte más académica, el álbum brilla por su nivel de honestidad y crudeza, como vamos a poder apreciar en Mother, el track que inspiró este álbum. Lo llamativo es cómo desde su enojo le da un giro para denunciar la romantización del trabajo doméstico y el sometimiento sistemático que sufren las mujeres, todo condensado en ese estribillo que prácticamente es una puteada. Creo que no hay mejor forma de denunciar una injusticia si no es a los gritos. Creo que el álbum funciona porque, si bien tocan temáticas sociales, saben cómo mostrar el dolor de quienes sufren estas injusticias, como por ejemplo en The Buy and Conquer, donde habla del recorte de presupuesto y el intento por privatizar la salud pública, y cómo esto está relacionado directamente con la pérdida de su madre. Otro de los pilares del álbum y que va a ser retomado a lo largo de su discografía es la salud mental y las adicciones, los cuales terminan dándonos los momentos más desgarradores del álbum, como por ejemplo en 1049 God Know, donde tenemos a un señor gritando casi al borde del llanto. Sin embargo, el mayor momento de vulnerabilidad es Slow Savage, donde Joe hace un repaso sobre cómo fue un compañero horrible para su pareja, producto de las adicciones y cuestiones internas. Está buenísimo que termine con ese piano y una batería que parece sonar a la distancia como en un sueño. En definitiva, este es un álbum que nace producto de la frustración y el enojo. Durante todo el disco vamos a encontrar un desencanto con los valores tradicionales, la clase política, los partidos conservadores y lo que es peor, un enojo hacia ellos mismos por repetir conductas autodestructivas. Lo genial es la manera en la cual pueden traducir esto en un álbum tan sólido como aplastante. El bajo y la batería son dos aplanadoras, sumado a la personalidad de Joe, quien aprovecha cada grito para exponerse ante el público. Paradójicamente, este álbum tan personal y crudo fue lo que terminó dándoles el reconocimiento mundial tanto por parte del público y la prensa. De hecho, fue uno de los álbumes más celebrados de ese año. Por eso, en 2018 deciden sacar Joy as an act of resistance, que en español sería la felicidad como acto de resistencia. Este segundo disco nos recibe con un bajo super poderoso que irá construyendo lo que parece una experiencia religiosa, citando acá a nuestro amigo Enrique Iglesias. Más adelante, va a haber un corte abrupto que nos introduce un sonido mucho más punk y festivo, con vocales grupales y todo. Esta segunda mitad sirve como una especie de teaser de temas que irán desarrollando a lo largo del álbum. Uno de ellos es la masculinidad tóxica, el cual es la temática central del segundo track de este álbum. Me resulta interesante como van abordando esta temática. Para idols, la masculinidad tóxica solo conduce a conductas autodestructivas y se exterioriza en forma de violencia hacia otras personas. Por ejemplo, en este track resignifican la frase These Boots Are Made For Walking de Nancy Sinatra cuando dicen que estas botas, es decir, la masculinidad, fueron hechas para aplastar y algún día van a aplastarte. Más adelante retoman el tema en Samaritans, donde hablan de cómo la idea de masculinidad tradicional nos obliga a ocultar nuestros sentimientos y cancela todo tipo de sensibilidad. Esta imposición nos impide construir una sociedad mucho más empática. La empatía en este álbum jugó un rol fundamental porque parecería ser la solución a muchas problemáticas sociales, como bien dejan asentado en Danny Nedelco, donde tratan el tema de los migrantes en el Reino Unido. En parte, este track es una respuesta a los grupos de extrema derecha. Los muchachos de idols nos invitan a dejar de ver al otro como un invasor y reconocer que todos somos seres humanos. Lo único que puede salvarnos es la unidad, como bien dicen en ese estribillo esperanzador y cantable. El tono más optimista de los estribillos no es casual, dado que, como bien dice el título del álbum, la felicidad es un acto revolucionario. Por eso vamos a encontrar canciones como I'm Scam, la cual es una respuesta al hater promedio, pero al mismo tiempo celebra la imperfección y la diversidad. Por eso, antes de cada estribillo dice que en cada avalancha hay copos de nieve, es decir, para producir cambios significativos, el único camino parecería ser la unidad. La crítica hacia la clase política inglesa también va a estar en television, un track que puede llegar a ser leído como medio boomer porque habla de salir a la calle y dejar la tele, pero en contexto se entiende que están hablando de los medios de comunicación y los mensajes de odio. Más adelante, el tema del odio y la construcción de un enemigo común para aplicar políticas de derecha va a estar mejor desarrollado en Rottweiler y en Great, que, dichosa de paso, Great es uno de mis tracks favoritos. Me encanta como van deletriando y gritando Great, le da el toque medio punk-evrio. Hago un paréntesis acá para destacar cuando en Gram Rock gritan 10 puntos para Gryffindor. No tiene absolutamente nada que ver con el resto del álbum, pero me parece muy gracioso. Más allá de estos momentos divertidos, el disco cuenta con tracks más oscuros como Love Song, donde critican la idea del amor tradicional y cómo esto termina creando relaciones tóxicas y peligrosas. Sin embargo, el momento más deprimente de todo el disco es Jun, donde Joe habla de la muerte de su hija que murió al nacer y cómo lo destruyó por dentro. Me sorprende la capacidad de poder hacer arte con una tragedia de este tipo y encima hacerlo de manera magistral. En resumen, es un álbum que parece una respuesta a Brutalism. En este primer disco, ellos narraban una serie de injusticias, pero nunca planteaban soluciones, y por eso todo el proyecto tenía un tinte pesimista. En este segundo trabajo, la empatía y la construcción colectiva parece ser la respuesta a estas injusticias. Pero no solo eso, musicalmente también parecen haber encontrado un rumbo más claro. Siguen haciendo música directa y sin vueltas, pero de forma mucho más dinámica. Además, cuentan con un sonido mucho más profesional y aplastante. Por eso es que este segundo disco fue tan exitoso. Si no me equivoco, es considerado el mejor de la banda, afirmación con la cual estoy completamente de acuerdo. Ahora, dejando el cariño de lado, obviamente se los empezó a criticar por su costado progre. Por un lado, están los conservadores, que, los entiendo, están siendo criticados de manera directa, pero también supieron recibir ataques por parte de la brigada cibernética, quienes los acusaron de ser poco genuinos y de usar la militancia como marketing. Acusación extremadamente estúpida, a ningún artista mainstream se le ocurriría decir la mitad de las cosas que dice Idols, pero bueno, dejando a los payasos de lado, al grupo le fue tan bien que pudieron terminar sacando Ultramono en 2020. Temáticamente sigue la línea de Joy, pero en este, el componente de crítica social está mucho más presente, como podrán apreciar en el primer track, donde abordan la guerra desde el absurdo, haciendo nomatopeyas de sonidos de guerra. Me gusta mucho como este recurso es usado para resaltar lo ridículo de la guerra. Un aspecto a destacar de este álbum es que tiene un sonido mucho menos convencional, o sea, no esperan un proyecto mega rupturista, en parte sigue siendo un sonido bastante directo, pero meten sutilezas, como por ejemplo en War imitan el sonido de los aviones con las guitarras y las voces, o la guitarra de la intro on the ground, un track donde cuestiona la historia sangriente militarista del Reino Unido, siempre haciendo un paralelismo entre sucesos históricos y luchas actuales como podría ser el feminismo o los movimientos afrodescendientes. El componente político se va a hacer más evidente en tracks como Anxiety o Carcinogenic, donde critican fuertemente a la clase política y la desigualdad económica. Destaco Carcinogenic porque me gusta mucho el estribillo, de hecho es un álbum con muy buenos estribillos, otro gran ejemplo es Rain, donde mejor podemos apreciar su costado post-punk. Siguiendo con momentos progres en el disco tenemos a Netouche Pa Moi, donde hablan del consentimiento de manera muy poco sutil y literalmente gritan consentimiento en un momento. En parte siempre me causó gracia, pero al mismo tiempo me parece algo necesario y construido desde la honestidad. Además, no hay tantas canciones visibilizando esta temática desde la perspectiva del hombre. Después, al igual que Enjoy, este también guarda un tono esperanzador como podemos apreciar en Mr. Motivator. Según han contado en entrevistas, este sería el track que condensa el sentimiento general del álbum. Es una canción bastante animada donde plantean la posibilidad de un cambio. Lo más gracioso del track son las imágenes revolucionarias que plantean como, no sé, Flavor Flavor montando a John Wayne. Para ir resumiendo, este álbum termina de posicionar a idols como una de las bandas punk más sólidas de la actualidad y al mismo tiempo se ganan el estatus indiscutido de banda progre, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. El problema con este disco es que tal vez no se separa tanto de su antecesor, o sea, no lo convierte en un mal disco, diría que todo lo contrario, pero se pierde un poco el factor novedad. Por eso, para 2020, pegan un giro estético en su cuarto álbum de estudio, Crawler. Ya de entrada tenemos un sonido mucho más electrónico y sombrío, el cual es usado para explorar situaciones traumáticas y cómo sobrellevar eso. En este track estereo y oscuro, Joe narra como casi muere luego de verse involucrado en un accidente de motos. Este clima de oscuridad funciona bastante bien a lo largo del álbum, como por ejemplo en The Will, donde retoman el sonido más agresivo del grupo para nuevamente explorar la relación de Joe con su madre y las adicciones. Sin embargo, al día de hoy es el disco que más me cuesta asimilar de idols. Si bien me gusta mucho la temática central, no sé si está del todo bien ejecutada. Temáticamente, a veces se torna un poco redundante, pero además, musicalmente no resulta tan enfocado como los anteriores. Por ejemplo, tenemos Car Crash, donde hay un instrumental super abstracto donde la voz de Joe ni se escucha. O When the Lights Comes Out, donde hace un bromeja el poxpunk de finales de los setentas y cuesta mucho separarlos de Bauhaus o Joy Division. Está buenísima la experimentación, pero en el proceso perdieron muchos de los elementos que hicieron brillar a la banda en sus primeros álbumes. Cabe destacar que el álbum llega a tener grandes momentos como por ejemplo Bleachland Ballroom, donde hacen una balada al estilo idols con la suciedad y bronca que los caracteriza. También tenemos tracks más punk como por ejemplo Crawl o Med, donde prima el bajo furioso que también la hace a la banda, y ese sería su último disco de estudio. No me parece que sea su mejor trabajo, pero mantiene ese abordaje pasional que tanto me trajo a la banda en su primer momento, y por eso estaré expectante con cada cosa que hagan. Ahora, retomando un poco la situación planteada en la intro del video. No me parece casual que un grupo de personas salga a autoproclamarse los nuevos punk o los nuevos rebeldes. Esta interpretación errónea y malintencionada de la historia del punk es lo que les permite decir que bandas como Idols están volviendo al punk políticamente correcto, cuando los valores que menciona Idols a lo largo de su discografía fueron los que desataron el punk en un primer momento. Idols retoma el desencanto respecto de la clase política, pero en lugar de dar mensajes de odio a lo largo del álbum, llaman a la unidad y a aceptar la diversidad poniendo la empatía como arma ante la injusticia. Lo cual, si se ponen a pensar, no es algo tan progre que digamos, son valores que están hasta en la Biblia. O sea, progreso o no, da lo mismo. Lo atractivo y revolucionario es la honestidad y la pasión con la cual se dirigen a su público. Por eso, cuando una banda de payaso sechi de 4chan cuyo único acercamiento al punk fue alguna canción de 5 Seconds Summers viene a defender ideas conservadoras como la nueva resistencia, es bueno recordar que existe gente como Idols. Si quieren patalear a lo largo de internet o en los comentarios de este video diciendo que son la nueva rebeldía, procedan. Su berrinche será opacado por el sonido aplanador de artistas como Idols. Y con eso voy a terminar este video, no sin antes agradecerle a quienes sean miembros del canal y mensualmente hacen un aporte económico para que estos videos puedan seguir existiendo. Así como también la gente que hace su aporte por Mercado Pago o toca ese botón que dice Donaciones es exactamente lo mismo para mí. También como siempre le agradezco a la gente que comenta o me sigue en redes sociales o va a mis streams y hace esas cosas que ayudan un montón. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.